muy buenas mis saurios hoy tenemos una review de la figura como podéis observar del espinosaurus react attack de la línea de figuras de hasbro que sacó con la película de jurassic part 3 estas figuras no es que sean las mejores pero dentro de lo que cabe son figuras bonitas no hay algunas que son peores y otras que son mejores como por ejemplo el espinosaurus animatrónico que esa sí es muy buena o el ultra tiranosaurus rex react attack que esa también es bastante buena esta entraría dentro de las normalillas porque luego hay otras mucho peores pero bueno el caso es que es una figura que se merecía un review igual que le hice al tiranosaurus rex react attack así que aquí está y nada pues antes de meternos en contexto de la review voy a hablar de quién fue el espinosaurus más runny ya que el espinosaurus más runny fue un pterópodo carnívoro que habitó la isla de sorna y que fue el depredador apex de la misma siendo éste el que mató como todos sabéis al tiranosaurus rex verde que es el que vemos en la película entonces es una auténtica bestia es un auténtico depredador y ya os digo que medía en torno a más de 15 metros de largo y más de 4 metros de alto imaginaos eso en jurassic world hubiese sido una locura también es cierto que este dinosaurio no ha tenido mucho mucha repercusión en la saga efectuando la película de jurassic part 3 en jurassic world que vemos su esqueleto que es destruido por rex y este espinosaurus más runny hubiese sido de verdad un acierto volver a traerlo a la saga pero no han decidido todavía meterlo digo todavía porque yo pienso que van a sacar alguna película más aunque han dicho que han cerrado ya la saga de películas pero bueno y volviendo al review que es lo que nos atañe lo primero que vamos a hacer es ver las articulaciones que tiene ya que tiene varias articulaciones como por ejemplo la de los brazos que los puede mover para delante y para atrás a ver que enfoque bien no quiero forzarla mucho porque estas figuras juguetes son delicados sobre todo con el paso del tiempo y las patas traseras que bueno es igual se puede mover hacia atrás y hacia adelante también la estabilidad es un problema que tiene esta línea de figuras en unas más que otras claro pero este espinosaurus sufre de eso y vamos a ver los gimmicks que el primero de ellos y el más notorio es el de la herida el del sauro daño que por cierto los tienen todos fuera no es como kenner hasbro con el mundo perdido o con la primera de jurassic park que tenían sus auro daño para ponérselo ahí y tener ahí la figura bien aquí lo dejaban al descubierto pero bueno vamos a ver ese sonido no me gusta el sonido mucho pero bueno tampoco me gusta el de animatrónico y es mejor figura que esto voy a darle a la de al de abrir la boca que es este que tenemos aquí el botoncito este y bueno pues esos son los dos gimmicks que tiene la figura en sí el color que tiene me gusta no más que por ejemplo la figura que sacó mattel pero sí que es verdad que dentro de lo que cabe está bien con lo que es la cresta fijaos esas rayas azules o el logo de jp3 que tiene tres zarpazos ahí está muy bien y nada pues fijaos las escamas se ven y los pliegues de la piel también eso sí la calidad no es muy muy grande pero dentro de lo que cabe está decente no diría yo y aquí los altavoces los agujeros de velocidad y nada la cabeza me gusta mucho como está realizado con esos dientes en cambio el tiramos a un reacatar los dientes no me gustan tanto como este espinosaur es curioso que le hiciese mejor en este espino las garras también están muy bien hechas y pintadas eso también a tener en cuenta con las membranas entre los dedos para darnos a conocer de que era un dinosaurio que se movía principalmente por ríos y lagos y bueno por aquí abajo pintado de gris la verdad se queda muy bien el color a mí el color si me gusta es decir lo que el color es normal vamos a dejarlo en normal y ahora vamos a medirla a ver cuánto mide este espinosaurus reacatac pues mide unos 21 centímetros de largo y hasta la parte más alta mide unos 12 centímetros 12 y medio casi 13 centímetros de alto la verdad que es una figura que le he cogido cariño porque ya os digo que de jurassic park 3 hay una línea de figuras que no le gusta mucho a la gente pero hay otras que se salvan y por eso cuando cuando me decís algunos oye recomendarías la figura yo os digo que la recomendaría solamente si os gusta el espinosaurus o si queréis coleccionar la línea de jurassic park 3 también os la recomendaría si tenéis la del tiranosaurio el reacatac porque queda muy bien junto a él ahora lo veremos en la comparativa y la podéis adquirir en tiendas de segunda mano aplicaciones de segunda mano tipo wallapop tipo pues eso ebay y demás y nada dicho todo esto voy a por unos dinosaurios y como os he dicho antes teníamos que compararla con el t-rex reacatac y bueno la verdad que luces muy bien juntos a mí sí me gusta como como quedan los dos la verdad que si tuviese que elegir uno de los dos que elegiría el espino porque la cara del rex es un poco rara no es una cara no se no no terminaron de hacerlo bien pero sí que es verdad que tiene su encanto dentro de lo que cabe dentro de los de los retro que es esto le quite las pilas por eso no se oye para que hay muy importante consejo siempre que tengáis figuras con pilas quitarle las pilas a no ser que vayáis a utilizarla porque si no se pueden sulfatar y os cargáis el mecanismo electrónico es así que os aviso muy importante eso vamos a ponerlo así de de atrás uff lo malo es la estabilidad que tiene yo no sé en qué pensaban habro cuando hicieron estas figuras porque de verdad que son muy pequeñas yo creo que lo hacían un poco a escala no para que fuese una escala pero claro luego luego vino este que os voy a enseñar ahora que sí que me gustó bastante que es el ultra d-rex mirad mirad qué cambio más grande no también hay otro que es el camu extreme que me gusta más que este que es de color blanco con rayas negras y demás y bueno pues así se vería junto al tiranosaurus rex ultra y voy a traer una figura de humano para que veáis el tamaño con los humanos fijaos qué pena el tamaño o sea es que increíble y este tampoco tiene buena estabilidad tanto que alabamos a kenner pero las figuras de humanos eran horrorosas por la estabilidad este es el sargento d-rex turner de serie 2 y ya que estoy porque no le pongo a la opa que veáis el tamaño con una cría de triceratops y la verdad que queda muy raro con la figura de humanos porque prácticamente el tamaño de un humano pero bueno también es verdad que es lo que hay no y bueno chicos pues nada dicho todo esto daros las gracias por el apoyo que me dais al canal y también un fuerte abrazo a todos mis saurios lo dicho si os gusta este precioso espinosaurus react attack suscribiros al canal si no lo estáis y darle un fuerte like nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.